¿Qué tiene? Ahí viene El otro Ahí viene el otro Pobre pendejo Es muy fuerte igual que ellos Otro No mames los tres cuelles Los tres Los tres cabrones Ahí van bien huevudos Y vámonos Separtaditos también Ahí va la mochila Separados El otro te da dinero El que chingas primero El otro te da dinero El otro te da dinero El otro te da